Esperaré a que todo haya pasado, a que la verdad se ponga de mi lado Pues no quiero vivir engañándome, sospechando que estoy enloqueciendo yo Inventándola a cada momento, si tan solo supiese su nombre yo No pudiese avivinar su cuerpo, seguiría inventándola a ver sol Pero no, porque ella no es real, es tan solo una ilusión Que yo me invento Porque yo, no tengo necesidad De inventarme este amor, que guardo dentro Porque yo, no tengo necesidad, de inventarme este amor, que guardo dentro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!